...escuchamos al vocero presidencial. La sala de conferencias de la Casa de Gobierno, donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya tenemos la imagen, va a comenzar en instantes nada más, la conferencia de prensa habitual, en una jornada marcada, por supuesto, por lo que ha sido el discurso del Presidente en la jornada de ayer en el Congreso de la Nación. Escuchamos a Adorni. Bueno, buen día a todos. Buen arranque de semana. ¿Todo bien? Sentate. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Bueno, en primer lugar destacar algunos puntos sobresalientes de lo que fue ayer la presentación del presupuesto 2025 que ha realizado el Presidente de la Nación en el Congreso Nacional. Es la primera vez en la historia que un primer mandatario argentino explica el presupuesto ante el Congreso y, por supuesto, esto está relacionado con el valor que le damos a la palabra. Por supuesto, siendo lo opuesto a lo que estamos acostumbrados en la Argentina, que son las mentiras de los políticos cuando ocurren este tipo de cuestiones. Parece una anécdota, pero no es menor. Jamás, ya sea por falta de argumentos o por desconocimiento, un Presidente le explicó a los pagadores de impuestos, o sea, a todos nosotros, cómo se va a distribuir el fruto de nuestro esfuerzo. Es la primera vez también que se blinda el déficit fiscal y el presupuesto estará anclado a los ingresos. Repito, por si no quedó claro, efectivamente, este va a ser un presupuesto donde los gastos van a estar anclados a los ingresos. Y esto es más o menos como funciona en el sector privado. En el sector privado, una empresa que tiene déficit a lo largo del tiempo quiebra. En el caso del Estado, el Estado no quiebra, pero sí lo que hace es multiplicar pobres, que es lo que nos ha pasado. Décadas y décadas y décadas de déficit fiscal. Es cierto, el Estado no quebró, como hubiese quebrado una empresa privada, pero sí lo que ocurrió fue que nos han llevado a las más profundas de las miserias, o al menos los niveles de pobreza, de indigencia y de atraso que ha demostrado la Argentina, efectivamente se puede comparar con lo de una empresa privada cuando sufre sistemáticamente durante años déficit. Las empresas quiebran, los países generan pobreza y mucha, mucha, mucha miseria. A partir de ahora, bueno, y por supuesto, de alguna manera es que hemos llegado a un 211% de inflación, a un 60 o 55% de pobres, a un 10 o 12 o 15% de indigencia. Bueno, esto no fue por nada, esto fue efectivamente porque las cosas se han hecho mal y porque lo que para nosotros es la columna vertebral, que es tener las cuentas en orden, no se ha cumplido en la mayoría de los años del último siglo. A partir de ahora, el equilibrio fiscal va a ser norma, no solo por el presupuesto 2025, sino para todo lo que venga en la Argentina, independientemente de la coyuntura económica y a cualquier gesto de buena intención que puedan tener en el Congreso promulgando leyes. Todas las leyes, vamos a pretender que toda aquella que implique un aumento de gasto, explique, tal cual marca la ley, pero que explique qué partida se va a reducir para poder afrontarlo. En otro orden de cosas, contarles que los contribuyentes que se adhieran al régimen de regularización de activos podrán pagar el impuesto obligatorio en dólares con una transferencia bancaria internacional. Para quienes participan de esta primera etapa de regularización, les recordamos que el pago debe hacerse antes del 30 de septiembre, todos los argentinos quedan invitados a regularizar sus activos sin importar el monto. Todos los detalles de esto, lo repito una vez más, se encuentran en la página de AFIP, tal como corresponde. Por último, señalar que hoy se publicó el decreto 830 del 2024, que desregula dos aspectos muy importantes del transporte. Por un lado, se desreúnan los servicios de oferta libre de transporte público de pasajeros para el área metropolitana de Buenos Aires, por lo que a partir de ahora serán los transportistas y las empresas quienes determinen la cantidad de servicios, los recorridos, las tarifas y demás cuestiones. Esto lo que va a hacer, indefectiblemente, es aumentar la oferta para todos los pasajeros. Y por otro, y esto es tal vez lo más importante del decreto, se modificó el registro único del transporte automotor, conocido como ruta, que reglamenta el transporte de cargas en la Argentina. No solo a partir de ahora va a ser electrónico, sino que va a ser sin costo, sin la necesidad de presencialidad. Y además, que esto tal vez sea lo más relevante, se eleva la capacidad de carga mínima a partir de la cual es obligatorio tramitar estas licencias. Esto significa que se exime de tramitar esta ruta, también conocido popularmente como el registro Moyano, a los conductores que manejen pick-ups, furgones y camiones urbanos con capacidades de carga que no superen los 3.500 kilos. Este límite antes estaba en los 700 kilos. Así que era absolutamente un disparate que el conductor de un transporte liviano tenga que perderse un día de trabajo en este trámite burocrático que no tiene ningún sentido y que parecía ser simplemente otro curro más de los negocios que uno puede presuponer o que la gente presupone que tiene parte del sindicalismo argentino. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires, Juan Pablo Peralta. Y quería consultar sobre el tema de lo que se dijo ayer en el presupuesto el Presidente Milley con respecto al ajuste que le reclama a las provincias, 60.000 millones de dólares. ¿Cómo entienden o si han tenido algún contacto? Porque parece que hay algunos gobernadores aliados que, bueno, por ahí salgan con algún documento o algo, diciendo que ya hicieron sus ajustes y que la Nación al contrario les debe dinero. Esas son las provincias aliadas. Y después están las otras que por ahí no son aliadas. Además, para tomar un caso testigo que ya te pregunté, que es La Rioja, precisamente, que por ejemplo tiene una deuda ahora, un default que tiene que pagar de 40 millones de dólares, se va a complicar su situación financiera también. ¿Qué piensan hacer con esto? O sea, va a haber un diálogo con los gobernadores de ambos sectores políticos. Y una más, si podés, si hay preocupación por la inflación núcleo, ese 4,1% que subió del 3,8% pasado, que no hablamos de la inflación la semana pasada. Sí, la última pregunta creo que alguien me la había realizado. No, nosotros... No, no sé si vos, pero me parece que alguien me lo había consultado. La inflación núcleo, por supuesto, es la inflación que más miramos dentro del desprendimiento de la inflación general, de la inflación estacional, la núcleo y la regulada. Por supuesto que la núcleo es la que más miramos, pero está todo dentro de lo que teníamos previsto, digamos, ¿no? En estos meses donde... Yo ya lo dije, la tarea está realizada en términos de inflación, por supuesto que la política monetaria impacte después en el número inflacionario lleva varios meses, cosa que también siempre dijimos, y esto va a seguir así hasta que efectivamente la inflación sea un tema del pasado en la República Argentina. Así que no, no solo que no nos preocupa, sino que lo teníamos previsto. Con respecto a tu primera pregunta, a ver, un poco lo venimos charlando desde el 10 de diciembre, lo que el presidente manifestó ayer no es ni más ni menos que lo que venimos manifestando casi a diario. Pero nosotros nos podemos hacer cargo de las finanzas o de la caja del Gobierno Nacional y del equilibrio de las cuentas públicas del Gobierno Nacional. No nos podemos hacer cargo de lo que hagan las provincias con sus cuentas, porque efectivamente tienen la autonomía para decidir qué hacer y qué no hacer. Acá hemos charlado mucho de varias provincias, me nombraste a La Rioja de la que hemos hablado, también hemos hablado y dado algún detalle de gastos absolutamente innecesarios de la provincia de Buenos Aires, bajo nuestra consideración, y seguramente de tantas otras provincias. Como hay otras provincias que, por supuesto, están haciendo un gran trabajo en materia fiscal. Así que lo que hizo el presidente no es ni más ni menos que sin distinción apelar al equilibrio fiscal, a que todas las provincias tengan como regla el equilibrio fiscal, como también, por supuesto, a los más de 2.000 municipios que también tienen que tener control de sus cuentas y tratar de que sus arcas estén equilibradas, porque, bueno, este es un trabajo que hacemos entre todos, que tienen que hacer la Nación, que es lo que estamos haciendo, por nuestra propia salud financiera, y también lo tienen que hacer las provincias por su propia salud financiera. Digamos, esto de emitir chachos, digamos, no va a solucionar absolutamente nada, porque, de hecho, ha quedado demostrado en los últimos 120, 130 años de historia que el déficit fiscal nos generó miseria. Y nosotros apelamos a que se entienda que el trabajo del equilibrio en las cuentas por parte de los gobernadores, y por supuesto la Ciudad de Buenos Aires, es fundamental para que todo funcione bien, pero te repito, hay jurisdicciones que están haciendo un buen trabajo y hay otras que no. Después, bueno, cada uno sabrá qué hacer y cada uno sabrá, en tal caso, cuál es el trabajo que le corresponde hacer, si tiene o no que corregir el camino de sus gastos. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo andás? Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Muy bien, por suerte. También en relación a lo anunciado ayer por el Presidente de la Nación, básicamente, ¿cómo piensa el Gobierno hacer, teniendo en cuenta que la cifra impactó, bajar lo que viene siendo la inflación interanual del 200 al 18,5, con un crecimiento de Producto Bruto Interno del 5%, esa es la primera pregunta, y en otro orden, pero también teniendo en cuenta lo que fueron los anuncios del Presidente ayer y el envío del proyecto más tarde al Congreso, el artículo 27 expresa que suspende durante 2025 el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional de Financiamiento Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, menos presupuesto que este año. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo entiende el Gobierno que va a ser el sector para encarar esta cuestión? Y si me permitís, una tercera. Si tenés algún detalle para brindar acerca del encuentro de mañana, tengo entendido de la Ministra de Capital Humanos, Sandra Petovelo, con el Papa Francisco. Bueno, arrancamos por el final. La Ministra Petovelo viajó en el día de ayer a Roma para el encuentro con el Papa Francisco, un encuentro que fue motivado por su santidad, quien la invitó a una audiencia con él, cosa que la Ministra, por supuesto, accedió, así que no hay mucho más detalle, porque fue motivada precisamente por el Papa. Así que... ¿Cómo? No, el horario estimado todavía no está confirmado. Cuando lo tengamos, se los paso por el canal de difusión. Pero no está confirmado porque hay posibilidad que sea mañana, pero también hay alguna chance de que sea pasado mañana. No estaba definido el día tampoco. Así que después se los... Cuando tenga la confirmación oficial, se las transmito. Con respecto a... Bueno, nosotros lo que... Primero que el presupuesto debe... Por supuesto que entra debate, ¿no? Es un presupuesto que debe debatirse. Para nosotros lo que es absolutamente innegociable es la regla, o las reglas fiscales. Hay una que fue... Que creo que es la clave, ¿no? Que es que el superávit primario debe ser igual a los intereses a pagar, lo que te genera indefectiblemente equilibrio financiero, que es lo que te garantiza tu sostenibilidad en el tiempo en términos financieros. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente también aclaró que cuando quieran modificar algo, deben explicar los legisladores cuáles son las partidas que deben modificarse. Y también se apunta a que en todo el presupuesto, vos me nombraste eso, pero digamos, el presupuesto es amplio, y de hecho va a haber seguramente conferencias de prensa o reuniones para ir explicando punto por punto, especialmente los más... Los que puedan generar algún tipo de... O que ameriten que tengan algún tipo de explicación adicional, pero es un presupuesto que apunta a la eficiencia en el gasto. Vos podés gastar, por ponerte algo, un punto del producto en determinada cuestión, y ese punto del producto tal vez sea ineficiente, y tal vez gastando 0.5 tengas mayor eficiencia y mucho mejor resultado que gastando más dinero. Te pasa en varios rubros, en todos los rubros estamos mirando la eficiencia, pero en algunos en particular te das cuenta que el mayor gasto que hubo en los últimos años no tuvo correlación con el resultado o con la eficiencia. Así que, te repito, es un presupuesto que entra en meses seguramente de debate, y que tiene dos ejes. Uno es el equilibrio de las cuentas públicas absolutamente innegociable, este y todos los que vengan por delante, y esto tiene que quedar claro, sino que además tiene como objetivo, de lo que respecta al Gobierno Nacional, que me parece que también es una aclaración que hizo en varias oportunidades esa noche el Presidente, en lo que respecta al Gobierno Nacional, tiene que ser un gasto bajo y eficiente. Lo demás, que corre por cuentas de las provincias, apelamos nuevamente, como lo he dicho con tu amigo Peralta, apelamos a que efectivamente sea, que sea, bueno, no sé qué tan amigos, pero se sientan juntos, por lo menos, qué sé yo, algo es algo. Y ahí si el mercado te tira la... ¿qué va a ser? Mete Cizaña, apelamos a que efectivamente ese gasto sea consistente con el equilibrio de las cuentas públicas por parte de las provincias. Y me hiciste una pregunta con respecto a... En el medio, la pregunta del medio. La primera, ¿cómo va a ser el Gobierno para bajar la inflación de 200 y pico interanual a 18,5? Es una meta muy grande. Está bien, en realidad te comiste un año en el medio, porque en 211 fue el año pasado, te falta todo este año que va a terminar a número redondo por la mitad, y efectivamente no nos olvidemos que yo muchas veces dije, más allá de algún comentario malicioso, dije que el trabajo en términos de inflación estaba terminado. ¿Por qué? Porque la política monetaria y todo lo que venimos haciendo en materia monetaria es consistente con una inflación cero. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no estamos modificando la cantidad de dinero que hay en la economía y cómo efectivamente, repito, todo el problema inflacionario deviene de un tema estrictamente monetario, cuando solucionas el problema monetario, solucionas el problema de la inflación. Entonces esperamos que los números que vos manifestás, no importa, 200, 100, lo que sea, se derrumben porque sabemos el rezago que tiene la política monetaria en impactar, como también lo hablaba con tu amigo o semi-amigo Peralta, sino que además entendemos que los números se van a derrumbar a lo plasmado en el presupuesto. Buen día, portavoz Cecilia Camarano para Ámbito. ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos? Bien. Qué bueno. Gracias. Quería preguntarte, ayer se registraron, se vieron varias, muchas bancas vacías, en el Congreso quería saber cómo toma el gobierno este mensaje de los legisladores de decidir no asistir a la presentación del presupuesto y cómo cree que esto va a impactar a la hora de votar, si cree que van a estar los votos y si hay un plan B en caso de que los legisladores decidan no aprobar el presupuesto. Y en segundo lugar, sé que algo estuviste mencionando, pero si consideran verosímil la meta de inflación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el REM proyecta un 38%. Gracias. Bueno, en principio el REM, te diría que todos los meses desde, no que tengo memoria infinita, pero al menos desde el 10 de diciembre el REM viene corrigiendo expectativas todos los meses a la baja. Así que tengo fe en que el REM siga corrigiendo esas expectativas y converja a lo que nosotros estamos planteando. No dejan de ser, por supuesto, estimaciones. Con respecto a las... Me lo preguntaron creo que el viernes o el jueves, en la última conferencia, cuando ya habían dicho muchos de ellos que no iban, y nosotros dijimos lo mismo que yo te voy a decir ahora, cada uno es libre de ir o no ir a una invitación que hace el presidente, ayer fue una invitación del presidente, quien no quiso ir habrá tenido sus motivos personales, políticos, ideológicos, o no importa, o de otra índole. Y está muy bien, porque nosotros apelamos a que cada uno se exprese en libertad. Entendemos que lo de ayer fue un hecho histórico. En cuanto al presupuesto en sí, digamos, a que se pueda rechazar o no, bueno, sería extraño, muy extraño que se rechace el presupuesto, en virtud de lo único que hace el presupuesto es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Obviamente que entra en debate y se podrán debatir un montón de puntos, pero rechazar, y aparte porque además creo que sería la, si no es la primera vez en la historia que a un presidente le rechazan dos presupuestos seguidos, no sé, tengo que buscar registros históricos, pero me parece que sería también un hecho histórico, pero por lo lamentable. Pero bueno, entra en debate, como decimos, ya a partir de ahora mucho no nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas. Y en el caso de ese, bueno, no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no se aprueban el presupuesto, deberemos seguir con el presupuesto del año pasado. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Recuerdo igual la buena reacción de los mercados, ¿no? En virtud de la presentación de ayer del día de hoy. En el mercado, sobre todo, en la mercado. ¿Qué haces, mercado? ¿Todo bien? Qué divertido tenerte. Cada vez que te veo en la lista me pones feliz que estés acá. Yo sé, lo sé. No sé qué hacés con auriculares, pero... Porque estoy... ¿Estás escuchando el partido? No, estoy escuchando un audio importante. Ah, bueno, perdón. Manuel, voy a retomar la pregunta de mis colegas Juan Pablo y amigos, Juan Pablo y Martín, en el sentido de que las provincias... Yo hablé con un gobernador hace un rato y... ¿Con quién? Es una fuente, pero importante. Y me dijo que la mayor parte del ajuste fiscal que hizo el gobierno recayó sobre las provincias y, en cambio, lo que aumentaron fueron los impuestos no coparticipables. También me habla este gobernador de que hay una deuda por ley que tiene la Nación con las provincias. Y también me dice que no se le puede pedir el mismo esfuerzo, plus, a las provincias serias que mantienen el déficit fiscal y más bien tienen superávit en algunos casos, que aquellas, voy a decir lo que me dijo, que viven de joda. Y me adelanta, me anticipa que hoy a las 14 van a tener un Zoom con el Ministro Luis Caputo para hablar de este tema. Entonces, mi pregunta al respecto es si no hay... Si coincidís con... Si el Gobierno Nacional coincide con este diagnóstico de que han hecho más esfuerzos estas provincias ordenadas que la Nación en el ajuste fiscal del cual el gobierno se congratula y que es bien valorado por la población. Y si me permitís, yo siempre hago una pregunta, pero me preocupó la situación de los periodistas acreditados en el Congreso, que ayer no pudieron preguntar, perdón, no pudieron seguir la sesión desde el palco de la prensa acreditada. Me gustaría saber cómo, quién tomó la decisión. Gracias, Manuel. Bueno, en relación a lo que te dijo tu fuente importante, que no sé quién es, así que es difícil el caso puntual que me estás planteando, porque no sé quién es. Supongo que es alguien que, por lo que me decís vos, tiene superávitos, tiene las cuentas en orden. Y en realidad eso seguramente le va a permitir en el futuro bajar, por ejemplo, ingresos brutos, y que su provincia sea cada vez más competitiva, que atraiga más inversiones, que podrían ir otras provincias con tasas más altas, y que ahora vayan a la provincia de tu alta fuente inobjetable, lo cual implica que es toda una ventaja para esa provincia que me estás mencionando. Suponer que una provincia que tiene superávit la pasa peor o está en desventaja con respecto a las otras, yo diría que no, que eso es un error conceptual, porque las provincias deficitarias, cuando lo eran, eran porque Papa Estado les terminaba con algún adelanto, alguna obra pública o alguna cuestión adicional, les terminaba salvando ese agujero financiero. Como esto no ocurre, lo que va a pasar es que las provincias que tengan equilibrio fiscal, efectivamente les va a ir muy bien, y las que no lo tengan van a empezar a tener problemas financieros serios. Entonces, yo creo que tu alta fuente inobjetable, creo que debe estar contento de lo que está haciendo, porque le va a brindar y le va a abrir un montón de oportunidades. Te repito, no solo con la inversión, sino con que su gente pueda pagar cada vez menos impuestos. En relación a que el esfuerzo lo han hecho las provincias o no, bueno, y con respecto a lo que la ley obliga o no obliga, el Estado Nacional cumple con todo lo que le marca la ley. Sí es cierto que se han recortado partidas que eran de estricto cumplimiento por parte de las provincias y que el Gobierno Nacional no tenía obligación de transferir o de cumplir con ese pago. Uno de los grandes ejemplos es el, por ejemplo, el que recuerdo ahora, había un montón, pero el que ocurría con la provincia de Buenos Aires y el pago de los subsidios, los pagaba la provincia, pero el día anterior el Gobierno Nacional transfería de manera automática el equivalente de ese subsidio. Entonces, bueno, eso no pasa más. Entendemos también que hay gobernadores como tu fuente inobjetable, que claramente hace bien las cosas, pero también entendemos que hay otros gobernadores que evidentemente pensaron que nuestra propuesta de equilibrio en las cuentas públicas, nuestra propuesta de recortar partidas que iban a la provincia innecesariamente, bueno, creyeron que tal vez no lo íbamos a hacer, pero no sé por qué, porque siempre dijimos que lo íbamos a hacer. Hoy hablaba del valor de la palabra, me parece que lo que siempre hemos cumplido es la palabra, cuando dijimos esto se va a cortar, se cortó y pasa, eso va desde los adelantos transitorios hasta, no sé, obra pública o cualquier otra cuestión que para nosotros corresponde que la cuenta la paguen las provincias, porque así debe ser. Así que no hay mucho más para decir y ya te repito, menos hablando en genérico. O sea, no reconoce el gobierno que las provincias han hecho más ajuste que el gobierno nacional. Es que, a ver, primero que es una comparación que no tiene ningún tipo de validez, porque las provincias tienen que hacer sus ajustes en sus cuentas los que así lo necesiten y los que así lo consideren, y nosotros tenemos que hacer el nuestro en lo que atañe a las cuentas nacionales. Me parece que no es comparable. Sí, nosotros en el futuro vamos a bajar impuestos cuando el superávit fiscal sea de largo plazo o sea estructural, las provincias deben efectivamente tomar la misma decisión. No veo cuál es la razón de quejarse del superávit fiscal cuando el superávit fiscal no es ni más ni menos que devolverle dinero a la gente con la baja de impuestos, excepto que tu fuente inobjetable no pretenda bajar impuestos. Bueno, puede ser, cada gobernador tomará la decisión que crea conveniente para sus habitantes, y nosotros no nos metemos mucho en esas decisiones de gestión. La diferencia es que los impuestos que se aumentaron no son coparticipables, por ejemplo el impuesto país. ¿Y cuál es el problema? A partir de eso, las provincias dicen, el gobierno nacional hizo menos ajuste que las provincias. Bueno, está bien, ya te digo, estamos hablando en abstracto, así que es muy difícil responder con números o con algo específico, es difícil responderte. Pero no, la sensación es que el esfuerzo lo hicimos todos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, y el esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno nacional, cuando nadie nos creía y cuando hasta nos han subestimado por el tamaño del ajuste podíamos hacer, bueno, lo hemos hecho, lo hemos hecho con creces y de hecho hace 7 meses que mostramos nuestras cuentas públicas y mostramos el resultado que ese ajuste trajo en los números. Así que en principio no, pero te repito, con más datos por ahí te podría contestar de una manera más precisa, si se quiere. ¿Y sobre lo que pasó con los periodistas acreditados en la galería? Es un tema del Congreso que no tiene nada que ver ni conmigo, ni con mi área de prensa, ni con comunicación o de relación con ustedes, y donde además nosotros no tenemos injerencia. Gracias. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Félix. Es muy raro verte solo. ¿Eh? Es raro verte solo. Bueno, estamos acá. Sí, no, está bien. Marcando presencia. Está muy bien. Bueno, soy Félix Álvarez de FM Concepto 95.5. Dos preguntas puntuales, Manuel. Unas declaraciones de Pablo Viró, del gremio de pilotos, donde él dice que el conflicto ya está grave y se va a poner mucho peor, suena como amenaza, quisiera preguntarte cómo lo toma el gobierno, y yendo a lo del presupuesto y a la reunión que van a tener con algunos diputados, va a tener el presidente de mi ley, si piensan invitarlo a Pichetto, por ahí ya lo invitaron y yo no lo conozco, porque se necesitan 38 héroes para poder aprobar el presupuesto. A ver, con respecto a lo que me mencionas de Viró, bueno, creo que cualquier persona que escucha esas declaraciones puede concluir en que efectivamente es amenazante. Bueno, a su parte la empresa, a la justicia y quien lo tenga que hacer. No tengo mucho más para decir. La verdad es que lo único que han hecho es complicarle la vida a la gente, complicar la situación de la empresa, ir en contra de los trabajadores, excepto de los que evidentemente les son funcionales. ¿Qué decirte, mi querido Félix? Más que lo que es obvio, ¿no? Y lo que es obvio es eso. Quiero que me lo digas. No, no, bueno, a ver, a nosotros nos resulta claramente amenazante y vamos a hacer todo para que efectivamente estas prácticas se terminen en la Argentina. Haya lo que haya que hacer. La segunda pregunta. Bueno, si lo invitaron a Pichetto, por ahí ya lo invitaron, y yo no lo conozco, a estas reuniones que van a tener, porque se necesitan 38 héroes, como dice el Presidente Milley, para aprobar el presupuesto. Bueno, ayer estuvo, yo lo vi ayer a Pichetto en una de las bancas, así que entiendo que estuvo interesado en lo que tenía para decir el Presidente. En las reuniones anteriores no vino acá. Bueno, yo lo que vi ayer es que estaba ahí... No estaba ahí compartiendo el momento con el Presidente y escuchando la novedad sobre el presupuesto 2025. A ver, cada uno hará lo que... Si lo quieren dejar al Presidente Milley sin presupuesto, y esa es la decisión, bueno, como tantos otros palos que nos han puesto en las ruedas, los trataremos de seguir sorteando. Porque este presupuesto es muy antiguo. Pero, a ver, me parece que nos estamos adelantando. Hay que esperar a que se inicie el debate parlamentario. Y en tal caso, vos sos un experto en estar ahí dando vueltas por el Congreso. Un quiste benigno. Un quiste benigno soy. No sé. Porque vos me dijiste que estaba enquistado hace 40 años. Porque yo te veo, yo desde que nací que te veo en el Congreso. Entonces, ahí siempre te pones atrás de la cámara para salir en cámara. Pero no hay quiste benigno, por eso te digo. No, sí, sí, sí. Así que dejemos que las cosas fluyan y apelamos a la responsabilidad de todos para aprobar un presupuesto absolutamente de vanguardia en términos de cómo lo planteamos. En no excedernos nunca más ni un peso de lo que hay en las arcas públicas. Y entender que ahí hay otro... Hay un cambio de época en la Argentina en un montón de aspectos. Y uno de ellos es en cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Porque decían que Pichetto estaba molesto porque no le habían concedido la Comisión Bicameral de Inteligencia. Por eso es que tomaba cierta distancia del gobierno. Bueno, no lo sé. Hay que preguntarle a Pichetto. Conjeturas mías. Y son conjeturas tuchas, Félix. Tantas conjeturas has hecho que una más no nos hace a la cosa. Pero preguntarle a Pichetto, yo la verdad es que creo que todos los legisladores o la mayoría de ellos van a estar a la altura de las circunstancias y van a aprobar un presupuesto. Visto y considerando que nos han llevado a esta catástrofe, bueno, tal vez crean que votar hoy un presupuesto con déficit cero y con un cálculo para poder o no realizar un gasto en virtud del crecimiento o no de los ingresos, me da la sensación que debería ser algo transversal a todas las fuerzas políticas, independientemente de lo que después opine cada uno de en qué gastar más o menos. Pero en la metodología creo que no debe haber discusión porque el resto nos ha llevado a la catástrofe. Así que no veo que haya problemas con respecto a eso. Sería infantil tal vez cuestionar la metodología de déficit cero y de no gastar más de lo que se tiene. Bueno, gracias. Hasta luego.